¿Qué tal amigos? Esta semana estamos de nuevo a cuenta con el videoblog, perdón por la retrasa, pero nos habíamos atrasado, habíamos estado un poquito bajones de ánimo estas últimas semanas, pero vamos con todo para enterarlos de lo que pasó la semana pasada en cuanto a lucha libre y lo que viene este fin de semana. Y por supuesto no podíamos quedar atrás en cuanto a nuestra la ofrenda de idea de muertos es una tradición muy mexicana y donde por supuesto estamos dando un homenaje a lo que son promotores, empresarios, luchadores que dejaron la vida en los cuadriláteros y pues venga aquí un pequeño homenaje para ellos que nos dieron lucha y libertad. Nosotros vamos con el videoblog. Y la semana pasada estuvimos de una vueltecita por la marcha zombie que estuvo excelente saliendo desde el monumento a la revolución, llegando hasta el Palacio de Bellas Artes y por supuesto tuvimos un videoblog, lo vamos a poner en la descripción para que lo sigan visitando. Tuvimos un poquito de entrevistas, ahí podemos ver en la pantalla. Nosotros continuamos con la información de lucha libre. Bueno y los que nuevamente se vieron las caras frente a frente fue el hijo de dos caras y más que al año 2000 donde por el campeonato completo de la ídolo RG, el hijo del dos caras fue nuevamente monarca al derrotar con un final medio extraño por la intervención de Veneno, el creyente, pero bueno, dos caras fue atacado al final en las entrevistas. Los dejamos con las declaraciones después de la zarandeada que le puso Omar Reyes al hijo de dos caras con las declaraciones de este muchacho y joven campeón. Esto, esto no va a acabar así. Venganza, vengan con su caballera. Joder, dos caras, nuevamente campeón. Nuevamente campeón, así es, el rey regresó a su casa. Una vez más gano mi preciado título, el campeonato intercontinental de peso completo de la reina Naucalpan. ¿Qué sigue para esta rivalidad que está aquí a raro? Sigue, el siguiente paso es lo máximo, voy por su caballera. Así que Omar Reyes, ponle fecha porque el hijo de dos caras se está preparando día con día porque esa caballera está en mi vitrina. Bueno y precisamente el día domingo en el Castillo del Terror en esta edición 2015 vaya que se vivió una noche de terror para Golden Magic porque con un resultado no muy claro, la verdad, muy, muy polémico ganó la máscara del golpeador en lo que sucedió a la victoria consecutiva en este Castillo del Terror. La gente al final se le volteó, gritó fraude, fraude, fraude. Quisieron ilutar al golpeador pero esto fue imposible y pues tuvo que dejar su máscara el que antes luchara como el Tarasco 3. Los dejamos con las declaraciones de Golden Magic, tanto como del Tarasco, al final de esta lucha que fue muy polémica. Esta lucha ya la pueden ver casi completa en el canal, les pondremos la descripción aquí abajo en este video y pues los dejamos con estas declaraciones. ¿Golden, qué se le dice a toda esta afición? Pues, de eso se trata la lucha libre. La gente que conoce que a mí me gusta las cosas más claras, los reto a una lucha, a una lucha más, por su cabellera, por lo que el señor luce. La gente conoce mi trabajo y ellos saben que yo me sé ganar las cosas. Las cosas no se regalan, se ganan. Las cosas se ganan a base de esfuerzo y superación. Gracias a toda la gente que ha creído en mí. Gracias. Gracias. Golpedor, una derrota que duele, pero el público se la entregó. Se me entregó, el público es conocedor, el público en Naucalpan sabe, me robaron, me robó el refere, pero en esas cosas, ¿qué podemos hacer? Al seguir adelante. Qué bueno que el público se entregó conmigo. Muchas gracias de trayectoria, mantener los personajes y ahora, ¿cómo se siente? Pues me siento bien, ese es mi papel, desenmascarado. Vamos a demostrar en Naucalpan que todavía hay mucho golpeador o mucho tarasco tercero para mucho tiempo. Arriba del ring usted hizo el reto de máscara contra la cabellera porque no quedó satisfecho. No, no quedó satisfecho, a ver si los promotores moreno, a ver si me dan esa oportunidad de demostrarle a ese chavo lo que es luchar. ¿Su nombre? Fernando Cornejo Camarena. Muchas gracias. Bueno, y que nos anunció su cambio de nombre, no de personaje, va a tener algunos cambios en el diseño, pero Astro Rey Jr. pasa a ser solamente Astro. En la entrevista con Estrellas de Ring nos comenta un poquito de lo que van a ser sus nuevos planes, invitándonos este 15 de noviembre a Yentoluca una función en conjunto con Lucha Memes. Y bueno, los dejamos con esta entrevista a Astro, antes Astro Rey. Antes Astro Rey Jr., ahora Astro presentándote a la arena Naucalpan y salvándote incógnita en la Castilla del Terror. Claro que sí, amigos de Estrellas del Ringo, saludos a su amigo Astro. Como bien comentas, el día de hoy es un día muy importante para mí. Dejo atrás Astro Rey Jr. y desde hoy solamente Astro. ¿Qué metas tienes a futuro? Porque es un cambio muy diferente a lo que tiene la afición acostumbrada. Sí, sí, sí. El estilo de lucha, el arriesgado, las cosas locas, criticables, todo lo que he hecho antes, lo van a seguir viendo. Viene el cambio de imagen, vienen nuevas metas. El primero, el día 15 de noviembre, contra mi hermano, ese día van a ver la nueva imagen de Astro. A todo el público que te sigue y que te va a seguir, ¿qué le tienes que decir? Que me sigan apoyando como hasta ahora. Les doy muchas gracias porque todos estos 5, casi 6 años que llevamos como profesionales me han seguido, me han apoyado en todas las cosas que he hecho, en todas las empresas donde he estado y espero que a partir del día de hoy siga haciendo lo mismo. Nace un Astro. Astro. Bueno y como aquí estamos para apoyar a la competencia, los invitamos a que sigan viendo el videotour de La Mamba donde estará presentándose en distintas ciudades donde estará luchando con la 3x estelar y esta semana el invitado es el tejano judío. Así que no dejen de visitar en este mismo canal el videotour de La Mamba y nosotros continuamos. Bueno y como aquí estamos para apoyar a la competencia, los invitamos a que sigan viendo el videotour de La Mamba donde estará presentándose en distintas ciudades donde estará luchando con la 3x estelar y esta semana el invitado es el tejano judío. Así que no dejen de visitar en este mismo canal el videotour de La Mamba y nosotros continuamos. Bueno y esta semana está muy llena de lucha libre y comienza desde el día miércoles en la arena Naucalpan donde una nueva revancha entre el torneo entre el grupo Phil de Black Terry contra el Gimnasio Eterno donde la lucha estelar Black Terry, Látigo y el Hijo de la Lebrije se enfrentarán a Eterno, Cannon y Atomic Star. Mientras en la lucha semifinal Centurión, Fireman y Shadow Boy se enfrentarán al Vengador, Violencia y Picudo Junior. Este miércoles en punto de las 7.45 de la noche arena Naucalpan donde por supuesto ahí nos vemos. Y DTU regresa a la arena afición de Pachuca después de una gira exitosa por los rumbos de ahí de Veracruz de Jalapa y de esos rumbos del puerto y pues se presentará en la arena afición de Pachuca este jueves en punto de las 8.30 de la noche donde el lucha en revancha Violento Jack y Cíclope se enfrentarán en el estilo Rancho de Texas donde la vez pasada dejaron un grato sabor de boca una excelente lucha donde se quita la lona se quita los colchonetas y quedan solamente las maderas y por la verdad la vez pasada se dieron con toda esta semana no esperamos menos de ellos. En la lucha semifinal en fusión de estilos Dragon Gate Alto Impacto Indie Drusted Boy Suicida Tony Contra Flamita Contra Rocky Lobo y Freelance una lucha espectacular. Arena afición de Pachuca 5 de noviembre 8.30 de la noche allá nos vemos. Y este viernes la arena NES abrirá sus puertas para que las leyendas inmortales de la lucha libre regresen de nuevo a cuenta y en la lucha estelar tendremos a Kanek El Fantasma y Solar en Contra de Fuerza Guerrera Negro Navarro y el guerrero Shandao. En la lucha en relevos increíbles semifinal Heavy Metal y Máscara Año 2000 se enfrentarán a Black Ted y Rambo. Heavy Metal y Máscara Año 2000 que han tenido rivalidades que parecía que terminarían en lucha de caballeras pero no se ha llegado nada al concreto. Muy buena la función el próximo viernes 6 de noviembre en la arena NESA en punto de las 8.30 de la noche que por supuesto estará Estrellas de Rey presente aunque no nos pongan en el cartel nuestro logo nosotros ahí estaremos. Y los amigos de Caralucha regresan de nueva cuenta a la arena San Juan Paniclán con una cartel pues arriesgándose un poquito las combinaciones pero siempre presentando excelentes excelentes propuestas ¿no? Y esta vez en la lucha estelar en cuatro esquinas Carístico el ex místico el ex sin cara el ex místico y lo que se acumula esta semana se enfrentará a Flamita contra Cabernero y con Hechicero ¿no? una lucha de diferentes estilos donde veremos a ver qué tal se coplan pero se ve bueno en el papel en la lucha este semifinal sorpresa contra sorpresa abusados gente de cara a lucha porque como sorpresa contra sorpresa o sea no 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 hay no hay lógica en eso ¿no? y en la lucha especial Nessa Kings contra empresas Guerrero Místico Danger Andy Boy contra Emperador Azteca Draftsburg y Senseis este sábado 7 de noviembre 6 de la tarde Arena San Juan Pantilán con cara a lucha donde por supuesto ahí estaremos presentes y lo que habíamos pedido el pasado videoblog con que había anunciado Lucha Memes que ya no haría funciones en este 2015 pues parece que nos escuchó y hará funciones pero ya no en Coacalco ahora la hará López Mateos y nos presenta la primer lucha que es excelente entre Pagano y el último guerrero en mano a mano veremos que trae el de Juárez el último guerrero con una calidad que pues no tiene no tiene lugar a duda es un gran rival para este joven de Ciudad Juárez y también nos anunciaron otra lucha que será entre Keira y Ayrobó y una lucha una lucha donde pues se trata de innovar ¿no? pero bueno veremos que tal se acoplan los estilos entre esos dos jóvenes que son promesas y que van repuntando para ser leyendas en la lucha libre nacional y pues bueno este domingo 22 de noviembre en punto de las 4 de la tarde la arena López Mateos se volverá Chaira pero antes de que lucha memes llegue a la arena López Mateos primero hará una escala en la ciudad de Toluca donde se presentarán en la unidad deportiva Martín Alarcón y Soho allá en Toluca donde la lucha estelar en lucha clásica será un deleite una lucha de rechupete entre el rey hechicero y Black Terry donde son dos grandes maestros en la lucha semifinal mano a mano el Drago Lee se enfrentará al impulso de una lucha bastante movida y de buenas ejecuciones que la gente va a disfrutar bastante y el regreso del astro de plata después de años de lesión de la lesión que lo tuvo marginado los cuadriláteros se enfrentará mano a mano a su hermano el astro rey que se pensará como astro que ya presentamos esta entrevista en el video blog esperamos que la chequen y bueno este 15 de noviembre 3 de la tarde de la unidad deportiva Martín Alarcón ahí en Toluca Lucha Memes regresa bueno y este 14 de noviembre los rudos Nesa les volvemos a repetir regresan estos rudos Nesa para en su octavo aniversario presentar un cartel muy especial por los rumbos de Ciudad Nesa donde la calle Xochimilco número 254 ojalá pongan este Uber o GP porque está muy cabrón llegar pero bueno el evento Revolución Empresa MM Rudos Nesa Pro Wrestling donde la lucha estelar Fly Warrior Mr. Leo Flamita Dusted Boy Impulso se enfrentarán en una lucha de Strong Style Masters en la lucha semifinal por la Copa Rudos Nesa 8 años Rudos Nesa contra Legión X en la lucha de rendición en cualquier parte de la arena Belial se enfrentará al Maestro Pantera todo esto este sábado 14 de noviembre 8 de la noche calle Xochimilco Rudos Nesa octavo aniversario Revolution bueno y allá por los rumbos de Monterrey este próximo 15 de noviembre estaremos presentes Estrellas de Aris muchas gracias a la empresa MDI por la invitación estaremos presentes este domingo en punto de las 6 de la tarde donde estará una función repleta de superestrellas donde estarán tercias como Tinieblas Junior Atlantis Máscara Sagrada Scorpio Junior El Dandy Mano Negra Místico La Nueva Hora Super Porky Místico Los Ingobernables Los Dinamita una lluvia de estrellas este próximo 15 de noviembre en punto de las 6 de la tarde Arena José Solaimán antes Arena Solidaridad allí en Monterrey 6 de la tarde donde por supuesto estaremos Látil Dober y yo con físicos parecidos presentándonos como anfitriones nos vemos por allá en Monterrey este próximo 15 de noviembre por el título Héroes Legendarios y este 28 de noviembre la empresa de fútbol americano presentará el festival de fútbol americano donde se presentarán algunas actividades referentes a este deporte y donde por supuesto estará presente la lucha libre donde Octagon y sus amigos estarán engalanando este gran evento que es un evento con causa donde en el evento estelar Octagon Máscara Sagrada y un luchador sorpresa se enfrentarán al hijo de 100 caras hijo de Máscara año 2000 y otro luchador sorpresa en la lucha semifinal hijo de Máscara Sagrada Yoquito y La Parquita se enfrentarán a Dave The Club del Demasiado y el Guapito y por supuesto la empresa nos hace favor de regalarnos 10 pases dobles para quien al final de este video nos pongan en el Facebook donde me enfeo personal Raya Riz Eduardo nos manden nada más que quieren un pase doble y por supuesto se puede llevar un pase doble para esta función en el centro de convenciones de Atelanipantla este sábado 28 de noviembre en punto a las 4 de la tarde la función empezará a las 6 de la tarde pero pueden llegar un poquito antes para vivir toda esta experiencia de fútbol americano así que allá nos vemos y recuerden 10 pases dobles para toda la gente que ve este video y este 20 de noviembre celebrando la revolución mexicana estará presente Lucha Memes allí en la Arena Coliseo San Ramón donde se estará presentando Pagano no se tienen muchos detalles de este cartel pero ya ha estado a la fecha es un 20 de noviembre en la Arena en la Arena Coliseo San Ramón donde Lucha Memes y Arena Pepe Cisneros presentarán a Pagano no se sabe mucho de este evento de la fecha la fecha ya pero la hora no pero ni los rivales de Pagano pero por supuesto será una gran función como nos tiene acostumbrado Lucha Memes nos vemos por allá en la ciudad de Puebla Puebla en la Arena Coliseo San Ramón Bueno y Playeras Televisión cumple nueve años de existencia y por supuesto que ellos visten a la Lucha Libre y por supuesto visten Estrellas de Rhin y este próximo jueves 26 de noviembre por el lugar lo estaremos publicando en nuestras redes sociales estos días en punto de las seis de la tarde de las ocho de la noche habrá una forma roja donde estarán distintos luchadores y por supuesto vámonos a que Yanet nos invite a este evento de Televisión Muchas gracias a toda la gente que con sus comentarios con sus palabras de aliento con sus mensajes nos ayudan a seguir con este blog Escalá sea de su agrado y si es de su agrado compártalo porque esto nos ayuda mucho para seguir haciendo esto que nos encanta que es informarles sobre la lucha libre vámonos un poquito a lo que son los saludos Alejandro Campos un saludillo a la raza del sol un saludo Annie Harley Quinn un saludo para ti Sherlina Lin saludos para ti también y para Fer también y mis chinos por supuesto que son naturales Jonathan García Santoyo que dice que si quiero la arena celestial claro que creo la arena celestial espero un día estar tomando fotos allá ahorita todavía no ve muchos muchos años que falten para estar ahí debutando la arena celestial Nathaniel Cuervo nos dice que qué opinión tenemos de lo ocurrido ayer en Naucalpan y cuál será la consecuencia pues fue un error del referee Reyes Rosas de mi tío y pues por supuesto la comisión tendrá que tomar cartas en el asunto yo creo que lo sancionará y son cosas que pasan en la lucha libre Lupilla Traumilla nos dice qué opinas de la aparición de los hermanos trauma en la arena México y qué bueno que se presenten en México pero desgraciadamente es una van en una empresa que es la Liga Elite y no entran de lleno al Consejo Comunal de Lucha Libre que será lo ideal para estos grandes luchadores pero van con una empresa que pues es como que el patio trasero del arena México nos vemos con Estara Gravelita que nos pide saludos nos vemos con Antonio Sendejas un saludo y no se pierden los videoblogs desde Pénjamo, Guanajuato y la pregunta sería la llegada de Alberto del Río a WWE llevará consigo más elementos mexicanos ojalá que así sea ojalá que abogue por más gente mexicana con triple A excelentes elementos que pueden encajar perfecto en el estilo americano y por supuesto yo creo que Rey Misterio llega no tengo duda que llegará en algunos meses de regreso a esta empresa ¿no? Josué Rodríguez quiere saludos saludos y Ángel Trapo funcional del concepto de la Liga Elite no pues de la Liga Elite no puedo hablar mucho porque pues es una empresa que no tiene no tiene control total sobre sobre sí misma ¿no? porque dependen mucho de lo que diga la Arena México y el Consejo de la Lucha Libre y así y que en esas circunstancias no pueden durar mucho ¿no? y nosotros les agradecemos estar semana con semana les repetimos otra vez compartan este video si les agradó y nos vemos la siguiente semana y si nos vemos en alguna arena por favor pida los saludos para que salgan en este video y nos vemos la siguiente semana dulces pesadillas bueno y se nos quedaron unos saludos en el tintero un saludo para Edic Guío Aguilar Osorneos saludos para ti Johnny Bataco nos opina que opino de los cambios de tripe a la salida del patrón es una buena oportunidad para el patrón que llega en cadera de superestrella la WWE y mi estesis pues va en busca de lo que siempre ha sido ¿no? una gran estrella tiene que buscar un personaje que ya lo identifique ya plenamente con la afición pero todos saben que él es el místico para Héctor Emanuel una pregunta que sigue para el consejo mundial de lucha libre sin estrellas y sin tele pues nada ellos van a seguir igual mientras no haya exigencia no va a pasar absolutamente nada para Jorge T. Reyes un nuevo saludo para el Bronx de Nueva York no seas gacho ¿qué opinas de lo que pasó entre el golpedero y el Magic? ya lo opiné Carlos Valdés Golden Magic merece ver ya lo sé ya lo sé estuvo muy polémico el resultado para Caner Baragano un saludo para Tampico un saludo para ti para Pau BG un saludo para ti también José Piña ¿qué piensas de lo que ocurrió en Naucalpan? ya lo opiné muy lamentable y para José y Corazón de León que ya no podrán tener las funciones de AAA y para todos los amigos muchas gracias por tus saludos muchas gracias muchas gracias allá nos vemos